Este segmento llega en parte por Muselman Honda, donde encuentras una gran variedad de vehículos todoterreno, motos, cuatrimotos y mucho más, para disfrutar de las montañas al aire libre. Visítanos para que conozcan nuestros nuevos modelos en el 2302 Northstone Avenue en Tucson, Arizona. Para mayor información llame y pregunte por Esteban al 520-622-7491. ¿Qué tal amigos? Los saluda Luis de Nojean. En deportes, el boxeo mexicano sin duda siempre pone a México en los primeros planos. El estilo del boxeo es único y nos identifican todo el mundo. Peleadores de la talla de Nico Pérez, Carlos Zárate, Salvador Sánchez, Rubén El Púo Olivares, Marco Antonio Barrera, Erick Morales, Juan Manuel Márquez, El Finito López, La Chiquita González, Jorge El Travieso Arce y Julio César Chávez, por mencionar algunos. Todos ellos han sido parte fundamental de muchos boxeadores en la actualidad como lo son Juan Francisco El Gallito Estrada, Miguel El Alacrán Berchelt, Oscar Valdés y Canelo Álvarez, que continúan dominando y poniendo muy alto el nombre de México. El boxeador de estilo mexicano no está buscando mostrar habilidades, está buscando destruir y aniquilar al oponente. Busca y destruye con un gancho al hígado, con ataques hacia adelante, hasta lograr un knockout devastador. Sin duda todos ellos seguirán dando de qué hablar y poniendo muy en alto la bandera mexicana. Para el Deportes, en nuestra hora Coletti, Luis de Nojiano. Este segmento llega en parte de Formus en Manjonda.